Bueno amigos, aquí un día más en las clases y si os gusta el acordeón, suscribiros. ¿A nuestro canal? ¿Cómo se llama el canal? Academia de Acordeón Francisco Javier. Fernández. Muy importante Fernández. Muy bien. Bueno, pues seguimos con nuestra clase. Estamos haciendo un compás de 3x4. Estamos haciendo primero la mano derecha. Y después la mano izquierda. Eso es. 3 negras. Mi. Re. Do. Y a continuación hacemos la mano izquierda. 1. 2. 3. Y otra vez mano derecha. Mi. Re. Do. Izquierda. Bajo. Acorde. Acorde. Mano derecha. Mi. Re. Do. Mano izquierda. 1. 1. 3. Venga. Háctelo tú. Mano derecha. Mano izquierda. Mano derecha. Eso es lo que no me puedes hacer. Mira. Con una misma nota no podemos abrir y cerrar. O sea, no podemos hacer esto. 3. 3. 2. 4. Ese 2. O. O. Abriendo y cerrando no se puede hacer. ¿De acuerdo? Otra vez. Buscamos nuestro bajo de Do. Buscamos la señal. Colocamos nuestra mano derecha. Y venga. Venga. Me lo ha vuelto a hacer. No podemos cortar la nota. Eso es cortar una nota. Vale. Es como si tú estás pronunciando una palabra. Mi casa. A. Y cortas la palabra para continuar. Vale. ¿Eh? Pues no se puede hacer. Vale. O sea, o hacen la nota abriendo entera. O hacen la nota cerrando entera. Pero no abriendo y cerrando. Vale. ¿De acuerdo? Mano derecha. Levanta. Eso es. Derecha. Izquierda. No. Siempre. Ahora sí que te has dado cuenta, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vale. Bien. Importante que te vayas dando cuenta. Otra vez. Levanta la mano y ya. Puedes cambiar de dirección y no cortarás la nota. Bien. Puedes cambiar de dirección y no cortarás la nota. Levanta. Eso es. Ahora derecha. La clase continúa, ya sabes, o te lo imaginas, que es uniendo las dos manos. Haciendo la negra de la mano derecha con la negra de la mano izquierda. Mi con el bajo. Mi con el bajo. Re con el acorde. Do con el acorde. Perfecto. Repetimos. Mi con el bajo. Re acorde. Do acorde. ¿Ok? Sí. Despídete de tus amigos. Que nos vamos. Adiós. 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 Hasta otro día.